¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a otro capítulo de los cuentos de Chasqui! Hoy vamos a visitar una ciudad donde también se habla Quechua. ¿La quieren conocer? Pero primero vamos a aprender los meses de la segunda mitad del año en Quechua. Porque en nuestro país se celebran las fiestas patrias en el mes de julio. ¡Así es! Y en Quechua es Antacituaquilla. El que sigue es famoso por Santa Rosa de Lima. ¿La adivinaron? ¡Muy bien! ¡Agosto! Y se dice Capacituaquilla. Repitan conmigo. Capacituaquilla. ¡Muy bien! Luego tenemos septiembre que es Umaraymiquilla. Ahora se viene el mes de la canción criolla y de Halloween. ¿Ya saben qué mes es? ¡Octubre! Que se pronuncia Incantarayquilla. El mes que le sigue es noviembre que se pronuncia Ayamarcaquilla. Para finalizar con diciembre que es Capac Raimiquilla. ¡Y así pasaron todos los meses del año! ¡Hola Chaski! ¡Tito! ¡Te perdiste los meses en Quechua! ¡Sí los escuché! ¡Es que me quedé en la puerta apuntándolos en mi cuaderno para no olvidarme! ¡Excelente! Si los tienes ahí, entonces enséñale a Nala también. ¡Claro! Ella sabe un poco de Quechua. Mi abuela nos enseña cuando nos viene a visitar. ¡Qué bien! Tu abuela me puede enseñar más palabras porque hoy iremos a un lugar donde también hablan Quechua y está al centro del país. ¡Claro Chaski! Pero hoy no creo. Ella está ocupada. Más adelante, pues. Ahora tienes que adivinar a dónde vamos hoy. Ya te dije que está al centro del país. ¡Una pista más! Es sierra, pero tiene parte de selva también y se dice que tiene uno de los mejores climas del Perú. ¡Juanuco! El otro día leí que por su ubicación tiene un clima perfecto. Pero igual tienen que andar abrigados, ¿ah? ¿Y qué leyenda nos has traído, ah? ¡Eso lo descubriremos ahora! ¿Listo? ¡Listo! Entonces, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ven que te cuento un cuento! Mancaposo era una laguna muy conocida que estaba entre los pueblos de Malconga y Xismay. La leyenda dice que en sus aguas vive una enorme y horrible serpiente que cuida los tesoros que se guardan en el fondo de la laguna. ¡Muchos pobladores afirman que este animal tenebroso existe y le llaman Guaracuy! Este ser aprovecha las lluvias y los huaycos para salir a llevarse a algunos humanos inocentes para su alimento. ¡Chaski! ¡Una pregunta! Es que no estoy seguro que es un huayco. ¿Y por qué la serpiente se lleva humanos? ¡Cierto! Te cuento que en algunas zonas altas en las que la lluvia es muy fuerte, los lagos y ríos se llenan. ¡Por eso el agua se sale! En su camino se pueden llevar casas, personas y animales. A eso se le llaman huayco. ¡Suena desastroso! ¡Ay! Aunque no lo creas, Tito, es algo muy común en nuestro país. Pero lo que no es común es el Guaracuy. ¿Y este monstruo usaba el huayco para escapar del lago? ¡Sí! Sobre todo durante el invierno. Algunos pobladores decían que cuando terminaba la lluvia y entraba un poquito de sol, el agua hacía un gran remolino en el que aparecía la figura del Guaracuy como un rayo de sol y rápidamente clavaba sus dientes sobre las aguas del río, transformándose así en un arcoiris. ¡Me encantan los arcoiris, Chaski! Un día, las aguas de Mancaposo se pusieron muy bravas. Al mismo tiempo, una lluvia inundaba los pueblos aledaños y originó un gran huayco que arrasó con todo en su camino. Destruyó casas, chacras y causó muchas muertes. ¡No! Esto llegó hasta el río Huayaga. La gente aseguró que en ese huayco observaron al Guaracuy. Muchos pobladores dijeron que lo vieron volando sobre el huayco y su enorme cola lo ayudaba a moverse por donde él quiera, incluso haciendo desastres. Por eso todos también se preguntaban, ¿por qué el Guaracuy destruye tanto? ¿Por qué tanta rabia? Algo debe estar pasando en su corazón. ¿Por qué, Chaski? ¿Por qué? Ante estas preguntas, una señora aseguró conocer el origen del Guaracuy. Ella contaba que mucho tiempo atrás conoció a una mujer que juraba haber tenido hijos del Jirka. ¿Jirka? ¿Qué es un Jirka? ¿O una Jirka? Así se les llamaba a algunas montañas grandes y majestuosas. Algunos creían que eran dioses. ¿Y qué pasó con ese Jirka? El Jirka se enamoró de una mujer común y corriente y tuvieron dos hijos, pero lamentablemente él la dejó de amar muy pronto. Por eso decidió convertir a los niños en enormes serpientes con alas, las cuales tiempo después secuestró. ¡Qué malo! El Jirka tenía mucho poder y muchas riquezas. Algunas veces eso te tapa los ojos, Tito, y dejas de ser una buena persona. ¿Y por qué se los llevó? Para que cuiden todos los tesoros que escondían en el fondo de lagos y montañas. ¡Por eso es que Guaracuy está tan furioso! ¡Sí! Su padre solo lo usaba como guardián y no sabemos dónde está el otro hermano, pero él estaba muy solo. Por eso el Guaracuy aprovecha cualquier oportunidad para poder escapar de esa laguna tan desolada y ver un poco de luz. Luz que convierte al Guaracuy en un hermoso arco iris y en una buena serpiente, porque en el fondo su corazón es bueno. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la historia, Tito? ¡Increíble! ¡Nos enseña que las apariencias pueden engañar! ¡Así es! En el fondo el Guaracuy era bueno y lindo como un arco iris, solo que tenía mucho resentimiento. Espero que el Guaracuy encuentre mucho amor para que pueda ser feliz, Chaski. ¡Todos esperamos eso! ¡Gracias por la historia que nos has traído, Chaski! Me gustó mucho. Dibujaré al Guaracuy en mi diario de aventuras. ¡Gracias a ti por acompañarme en esta aventura, Tito! ¡Ahora sí! Iré a estudiar para mi examen de historia. ¡Te irá muy bien! ¡Eres un chico que ama la historia! ¡Sí! Si estudio seguro me va a ir muy bien. ¡Mucha suerte, Tito! ¡No dudo que te irá muy bien! ¡Chao, Chaski! ¡Chao, chicos! ¡Chao, Tito! ¡Esperen! ¡Nosotros todavía no nos vamos! ¡Aún nos falta responder la trivia! ¿Qué es un jirca? A. Un lago B. Una montaña C. Un árbol ¡Ya regresamos con la respuesta! ¡Regresamos! ¡Y ahora sí! Estamos listos para visitar el departamento que le da vida a la leyenda que hemos escuchado hoy. Seguro que ya lo quieren conocer, pero primero tenemos que responder la trivia. ¡Y la pregunta fue! ¿Qué es un jirca? Se le dice jirca a las grandes montañas. En la leyenda, era el padre del huaracuy. ¡Ahora sí! ¡Estamos listos para la aventura! Antes, revisen bien su mochila, que tenga la ropa necesaria para el viaje, unas buenas zapatillas y un tomatodo. ¡Tampoco se olviden de su diario de viajes! ¡Ahora sí! 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 vientos de la ciudad de Huánuco. Por eso nos llaman la ciudad del mejor clima del mundo. ¡Chaki! Llegamos a la Plaza de Arme. ¿Ves esta pileta de acá? ¿Sabías que está tallada con una sola piedra? Interesante, ¿no? Nos encontramos en el complejo arqueológico de Cotos. Se dice que este templo era el más antiguo de todo América. Estas manos representan la unión entre el varón y la mujer. En este templo solo se usaba para hacer ceremonias religiosas. Imagínense, hace 2.500 años antes de Cristo. Eran tiempos de guerra del Pacífico. Un grupo de peruanos se trasladó de Lima hacia la Sierra del Perú. Cáceres, quien era el encargado de esto, hizo un llamamiento diciendo que ¿Quién se atrevía a luchar por su Perú? Un día Cáceres estaba descansando en su cuerpo cuando escuchó un grupo de soldados piñendo. Y cuando él salió, se asombró porque había cuatro mil hombres pintados de las piernas y los pies en amarillo. Y él dijo, ¿y quiénes son estos patas amarillas? Uno se atrevió a decirle, somos guanoqueños dispuestos a luchar por nuestro Perú. Y tenemos las piernas y los pies pintadas con arcilla amarilla porque no tenemos que ponernos. Y desde ahí es que a los guanoqueños nos hacen llamar los patas amarillas. Y nosotros, orgullosísimos de eso. Este puente fue diseñado por arquitectos italianos y hecha por manos guanoqueñas. ¿De qué está construido este puente? Este puente está construido con cal, arena, piedra y claras de huevo. Sí, claras de huevo. Ustedes se habrán preguntado, ¿qué pasa con las huevos? Las damas guanoqueñas se quemaron las yemas para combinarlas junto a harina. Una vez que tenían esto, las hicieron a freír. Luego les dieron un baño de azúcar derretida con patitas de limón. Y es así como conocemos la historia del prestigio guanoqueño. ¡Mmm! No hay nada más precioso que este magnífico dulce. ¡Hola Chalky! ¿Cómo estás? Ahora te voy a contar algunos de los personajes ilustres de aquí de Huanoque. Empecemos por los que hinchaban por el Perú, como el diánsito Perón Gutiérrez, Juan José Crespo y Castillo y Illa Tupac. También hay personajes intelectuales como el Dr. Emilio Belvisán o el famosísimo compositor del Cóndor Pasa, Daniel Alamuña Robles. Y así podría pasarme toda la tarde nombrándote a muchos de estos personajes. También hay personajes de nuestros tiempos. Bueno, les tenemos como a Dina Pauca y a Pedro D'Ambrosio, que hace una muy linda música que todos bailamos. Chasky, déjame contarte sobre un personaje muy reconocido y muy querido por mi Huánico. Él era médico, pintor y lo nombraron muchas veces hijo predilecto de Huánico. También era escritor cronista y en sus obras contaba mucho sobre Huánico, como bailes, tradiciones y cosas muy típicas. Sí, ¿sabes de lo que estamos hablando? ¡Del Dr. Virgilio López Calderón! Y estas son algunas de sus obras. ¡Ay, Chansky! Déjame contarte un secreto. Hoy te voy a enseñar una de las actividades que más me gusta. Se llama la caligrafía. Para esto te recomiendo usar muchos colores y copiar con muy linda y muy buena letra la plana que te dejaré. Los cuentos de Chasky. Listo. Y bueno, Chasky, eso es todo. Yo quisiera ser de grande un piloto aéreo. Y en el futuro me vería volando por todos los países del mundo. ¡Muchas gracias, Macarena! Nos has contado buenas historias que ya tengo que apuntarlas para otras aventuras. Pero aquí no solo hay historias, sino también comida. ¡Mmm! Ustedes saben que a mí me encanta probar cosas nuevas. Y Guánuco es un lugar perfecto para comer la famosa pachamanca. Un plato típico de aquí y que se cocina bajo ardientes piedras. El ingrediente especial es el chincho, una hierba de sabor particular. Mi pachamanca favorita es la de tres colores, que tiene cerdo, pollo y cuy. ¡Qué rico! Pero si no eres fan de la carne y prefieres los dulces, tienes el prestiño. ¡La famosa dona guanuqueña! ¡Cuidado que es adictiva! Se prepara con yemas de huevo, harina y mucha azúcar. ¡Uy! ¡Ya me dio hambre! Y es el momento perfecto porque ya vamos a regresar. ¡Muchas gracias por invitarnos, Macarena! Ahora nos tenemos que despedir, pero primero tengo unas preguntas para hacerte. ¿Cuál es tu estación favorita del año? Otoño. Ese clima perfecto de Guánuco. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Pasado. ¡Ajá! ¿Qué instrumento tocas o te gustaría tocar? Guitarra. Yo también quiero tocar. ¡Charki! Aquí, nuestra triste despedida. Pero les deseo todo lo mejor a ti y a todos los niños del Perú. ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Guau! ¡Qué ciudad tan increíble! ¿A ustedes también les encantó Guánuco? Es muy interesante por su historia y su gastronomía. De todas formas, voy a regresar. Pero ahora tenemos el tiempo de pelis y ya arreglé mi sitio favorito para verlas. Pero... ¡Esperen! ¡Nos falta la trivia! ¿Cuál es el ingrediente especial que usan en la pachamanca? A. Chincho. B. Culantro. C. Ají panca. ¡Ya regresamos con la respuesta! ¡Adiós! ¡Ya volvimos! Y estoy listo para unas buenas pelis. El viaje anterior me dejó con ganas de más historias. Y hablando de historias, les debo una respuesta. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Cuál es el ingrediente especial que usan en la pachamanca? ¡Es el chincho! Que no solo le da color, sino también ese sabor tan rico que acompañado de más ingredientes hacen a la pachamanca. ¡Mmm! ¡Ahora sí! Vamos a ver los cortos que hicieron nuestros amigos de Madre de Dios. Silencio en la sala que la peli ya va a empezar. ¡Shh! 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 Hikyota Bawahaena Ekwanama Bahani Onya Kiasazo Wiso Oyajo Netita Sewa Etabihi Chato Iha Kwan Do Biyakwana Enashawa Kwan Oya Kwanan Tapia Metaje Kwanan Boikwana Bai Tohai Teani Kiabikia Ne Hamayoha Iha Wekwana Ohe Pokiani Enawasije Onaya Kwanan Bae Sapani Enashawa Nihe Ehe Inyatahe Pa Mbapadehe Doho Tahe Ena Tipawasije Peujima Mbapadehe Iha ?' Mbapadehe Iha Saona Saona Enase Kishimo Edasaho Saso Egyatapa Hanobkia Enap Tipawasige Shea Saona Tapa Dehashoi Kya Vame Hamahoya Oyabakwase Wanatapa Enap Tipaje Ta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué hermosas historias! Ambas vienen de la comunidad de Ezeheja y Madre de Dios. Parece que en esas zonas el agua alberga muchos mitos y leyendas. Hoy vimos al Guayaico, a las criaturas del río Tambopata y a la Saona. ¡Mi diario de aventuras ya va a explotar a este ritmo! ¡Suficientes aventuras por hoy! Tenemos que despedirnos y tomarnos un descanso. Así que recarguen sus pilas para el siguiente capítulo de los cuentos de Chaski. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!